Pequeños sonidos, amén, amén Es lo que pido, amén, amén Los cuadrados con los muchos te sienten bien Tres, dos, tres, tres, siete, el soñador Monstruos, como siempre, nuestras vidas me deten de afuera La noche se cayó, la noche, la noche más Difícil se mudó, se acercó y se lo llevó Con un negro satán no se puede costar Ella ya no vale soportar no más Monstruos, como siempre, nuestras vidas me deten de afuera Destruyó, vivando, soy de mi vista Fue lo que te ha respetido Monstruos, como me siento Es que te hará Venir de afuera para tus palabras Y las destino están En mi almohada Con palabras Toda la luz Ya